bueno 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 que nos vamos de compras a por un ordenador portátil este tiene un procesador i7 8 gigas de ram y un tera de disco duro no es ssd así que notaré la diferencia con el que tengo en el sobremesa pero siempre tengo la opción de actualizarlo bueno llevo unos días mirando ordenadores portátiles para comprarme uno y me he decidido por este yo ya tenía un hacer y me ha funcionado bastante bien así que lo voy a comprar tres días de espera y ya lo tengo aquí bueno tengo que decir que la resolución de la pantalla es de 1.366 x 768 más resolución se me disparaba mucho de precio no sé si os habéis fijado que estaba la opción de doble disco duro un ssd y un hdd por 60 euros más si viene con windows 10 los primeros inicios va a tardar bastante acelero el vídeo para que vosotros no tengáis que esperar el asistente cortana me guiará para la configuración añado la región horaria agregó la configuración de mi wifi y me gusta mucho el tacto de las teclas al presionarlas se hace un poco tedioso la configuración de windows mientras esperamos aprovecho para contaros un chiste se encuentran dos amigos y uno le dice al otro oye qué tal el viaje por etiopía dice hambre mucha hambre dice eso es bueno que haya buen apetito hombre ahí estáis viendo todo el proceso pero tengo que decir que después de tenerlo todo configurado hasta que no lo he iniciado 45 veces no ha funcionado bien no me funcionaba bien la pantalla no me funcionaba en algunas cosas cada vez que iniciaba iba funcionando mejor y hasta la cuarta o quinta vez que lo he iniciado ha funcionado bien fluido y bien tengo que agradecer a chepis la ayuda para elegir este ordenador si te ha gustado el vídeo o te ha sido de utilidad dale me gusta en caso contrario comenta qué es lo que faltaba o qué es lo que no estaba bien y los dislikes se reservan a los terraplanistas as ¡Gracias!